Hola amigos como están? Bienvenidos a Díaz en la cocina, la cocina de todos ustedes. Hoy les traigo chicharrón con chile rojo. Es una receta mexicana que créeme que te va a encantar. Es deliciosa. Sin más, vámonos al video. Ya sabes que todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de la información. Esta sencilla receta, créeme que te va a encantar. Lo primero que vamos a poner es, vamos a cocer nuestros jitomates, cebolla y chiles. Los ingredientes ya sabes, te los dejo en la cajita de la información. Ya cuando estén cocidos, los vamos a pasar a licuar. Con un poco del agua, en donde se cocieron. Queda deliciosa, con unos frijolitos y queso. No hombre, yo sé que esta receta te va a fascinar. A nuestra cazuela ya le habremos puesto un poco de aceite. Y cuando esté bien caliente, vamos a agregar nuestra salsa. Un poquito de nor suiza. Y vamos a dejar que todo se sazone por unos minutos. También vamos a agregarle unas hojitas de epazote. Para que agarre un mejor sabor. Y vamos a agregar el agua, donde se cocieron nuestros jitomates. Y enseguida, vamos a agregar nuestro chicharrón. Cuando nuestro jitomate ya esté hirviendo. Y volvemos a agregar más epazote. Y lo vamos a dejar así, hasta que el chicharrón se absorba y se haya ablandado un poquito. Lo vamos a probar de sal. Y enseguida vamos a agregarle la sal necesaria. Esta ya sabes que es a tu gusto. Y ve nada más, que delicia. Nuestro platillo ya lo tenemos listo para disfrutar. Yo sé que te va a encantar la receta de este chicharrón con chile rojo. Ya sabes que si las recetas te gustan. Te invito a que te suscribas a mi canal, Días en la Cocina. Agregamos un poquito de frijoles refritos. Y a disfrutar con unos deliciosos tortillas recién hechas. Pues bien amigos, ya saben que nos vemos el próximo martes y viernes en más días en la cocina. Chicharrón con chile rojo. Es una receta mexicana que sé que te encantará. Nos vemos. Bye bye.